Música Hay gente que lo hace para salvar vidas y hay gente que lo hace por plata y en los dos casos Pero un farmacéutico gane bien Yo creo que un farmacéutico gana bien, se ve de hecho que hay muchísimas farmacias acá en la ciudad de Ablanca Y creo que sí que gana bien Me tendría que haber dedicado a la farmacia, pero bueno Una historia que es conocida entre los estudiantes y profesores de la carrera Que estaban en una clase práctica de una materia Y un ayudante le pregunta al alumno que es lo primero que hay que consultarle a una paciente Cuando llega a una farmacia a comprar un medicamento específico que está contraindicado en embarazada Y bueno, el estudiante le responde si va a abonar con tarjeta o en efectivo el medicamento Hay de todo en la línea del señor como siempre Pero yo creo que año a año, no sé si es también un poco mérito nuestro Un poco que ellos vienen con otra mentalidad Que hoy en día los chicos tienen más información Están más batallados por un montón de cosas cuando llegan a la universidad Que yo creo que vienen con otro tipo de criterio, con otra formación Ya sabiendo que van a formar parte de un equipo de salud Por ahí uno piensa que tratar todo el tiempo con gente enferma Por llamarlo de una manera, es complicado y no, es lindo Sentirse útil para la otra persona Ser parte del equipo de salud que por ahí trabajase en conjunto con los médicos A mí particularmente me encanta Hoy en día el farmacéutico tiene que estar alerta Cuando el farmacéutico oficinal llega alguien a la oficina de farmacia A tratar de detectar algunos posibles casos Por ejemplo, una paciente estar tomando anticonceptivos orales Y ser medicada con una amoxicilina La amoxicilina disminuye el efecto En este caso el efecto anticonceptivo de esa hormona Y por ende la chica quedó embarazada Por haber disminuido el efecto de su anticonceptivo oral Coadministrándose amoxicilina Entonces eso es responsabilidad del farmacéutico Estar atrás de esas pequeñas, grandes cosas, entre comillas Y detectar estas posibles interacciones, efectos adversos Para brindar su consejo farmacéutico Que de hecho es lo más importante en la oficina de farmacia Que no nos vean como un mero En una época fuimos un mero bajador de cajitas Yo creo que con el tiempo ese paradigma ha cambiado Gracias a Dios Y es responsabilidad nuestra básicamente también Seguir apostando a que eso cambie En el 80% de las materias aproximadamente Tenemos trabajos prácticos de laboratorio O sea que es la parte práctica, la parte obligatoria de la carrera Y que no solo nos evalúan antes de entrar al laboratorio A ver si sabemos y tenemos conocimientos sobre lo que vamos a hacer Sino que también durante el desarrollo del trabajo práctico Nos están evaluando para ver cómo es nuestro desempeño Y bueno después la parte teórica Que es como en la mayoría de las carreras Donde las clases no son obligatorias Pero bueno es importante también asistir